Comento que el reciente capítulo del desafío 20 años sorprendió tanto a participantes como a televidentes, cuando Francisco y Madrid fueron eliminados del reality de Caracol Televisión. Ambos concursantes eran favoritos en el programa y su salida generó diversas reacciones en redes sociales. El episodio fue complicado puesto que cuatro parejas tenían que ir a una prueba de eliminación en el box negro. Las parejas, como todos sabemos, Kevin y Guajira, Alejo y Luisa, Natalia y Vi y Francisco con Madrid, compitieron con la esperanza de avanzar una semana más en la competencia. Finalmente Madrid y Francisco fueron los primeros eliminados del equipo de Faustino el Tino Asprilla. Los seguidores del programa también expresaron su tristeza y frustración en redes sociales. No ganaron el premio final, pero ganaron el corazón de todo el público. Hoy se fueron la dupla con el corazón más bonito. ¡Qué bonitas personas! comentaron. Francisco y Madrid hablaron en día a día sobre su salida. Me siento muy tranquilo hasta donde he llegado y bueno, la derrota fue así y la aceptamos, comentó Francisco. Además mencionó que sus planes futuros, los cuales están orientados a postularse en la alcaldía de Cúcuta y con el premio de 19 millones de pesos, ¿qué se llevó? Espera a montar un negocio. Me llevo 19 millones. Vamos a mirar a ver qué negocio podemos montar o en qué lo podemos invertir. El sueño más importante y el objetivo que tengo presente es ser alcalde para el año 2026 de la ciudad de Cúcuta. Comentó también que estar en el desafío 20 años fue una experiencia inigualable, que no quería salir, pero no se pudo llegar más lejos. Gracias. 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 Gracias.